Un video captó un robo de carro que dejó a un hombre en condición crítica. Torrey Thompson salió de una tienda y encontró a un grupo de adolescentes en su carro que estaba estacionado con el motor prendido. Thompson se aferró al techo del vehículo y en ese momento los ladrones aceleraron a toda velocidad. Eventualmente perdieron control y terminaron estrellándose contra un hidrante. Y en Queens la policía arrestó a un joven de 17 años que supuestamente andaba montado encima de un tren 7 menos de 48 horas después de que un adolescente de 15 años murió por intentar hacer lo mismo en Brooklyn. El joven que no tiene antecedentes criminales o de tránsito ahora enfrenta cargos de imprudencia temeraria. Y hablando de retos tontos, un grupo de jóvenes de Long Island enfrenta cargos de daño de propiedad por participar en el Kool-Aid Man Challenge. Un reto que intenta recrear los comerciales de Kool-Aid en donde una jarra de jugo se tira contra una pared. Los jóvenes rompieron la cerca del patio de un oficial de correcciones retirado. Ahora la policía de Suffolk County está investigando si son responsables de otros daños en la comunidad. Eso es todo por hoy, síguenos por Instagram Telemundo47 para mantenerte informado.